Muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo vídeo de Bitcoin Hacks. Bueno, en esta ocasión voy a replicar algo que os dije en un vídeo anterior. ¿Y qué os dije? Pues que la Bitbox 02, hay algunos que la tienen, tiene algo muy especial que se llama Coin Control. ¿Qué es el Coin Control? El Coin Control viene dado para que tú puedas utilizar en una transacción, cuando tú vayas a enviar una transacción con Bitcoin, que puedas utilizar los trocitos de Bitcoin que tú quieras. Esto viene, bueno, deberíamos primero ver qué son esos trocitos de Bitcoin. Muchos habrían oído hablar de los huchos, esas transacciones que nos han llegado a nosotros y son trozos de monedas, unos por valor de 50 dólares, otros por valor de 15 dólares, otros por valor de 150 dólares. Yo lo que recomiendo siempre cuando envíes a una wallet fría, envía al menos, al menos, como mínimo, 300 dólares. Menos de eso, recomendaría más de 600, 1000, 1000 dólares, es lo ideal, pero bueno, yo entiendo que cada uno debe de intentar hacerlo, pues como yo que soy pobre, pues intento acercar al 300, ¿no? Entonces, 300 dólares, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada una de esa transacción es un hucho, es una pequeña monedita que tienes ahí, pam, pam, pam. Entonces, vamos a suponer que tú tienes tres transacciones de 300 dólares y una de 100, más una de 1000 y otras de 3000 y tienes varias. Entonces, necesitas formar una sola transacción y buscar la forma más barata de enviar dinero. Si yo cojo y tengo un hucho, una transacción de 1000 dólares y yo tengo que enviar 1000 dólares, esa transacción me va a salir muy barata. ¿Por qué? Porque esa monedita es una sola transacción, se envía y pesa mucho, muy poquito, ¿vale? Vamos a suponer que es un billete o dos billetes de 500 euros, ¿no? O un billete de 1000 dólares. Pam, eso pesa muy poquito. Ahora bien, vamos a suponer que yo para hacer esos 1000 dólares tengo tres de 300 y una de 100. Tengo cuatro transacciones y pesan cuatro veces más que esa transacción de solamente 1000 dólares. Con lo cual, si yo transacciono estas cuatro juntas para juntar 1000 dólares en Bitcoin, ¿vale? O 0,4 Bitcoins, ¿vale? 0,4 Bitcoins con estos trocitos, menos lo mismo que 0,4 Bitcoins con un solo trocito. Esta transacción me va a salir muchísimo más cara y no va a ser cuatro veces esta, va a ser más cara, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que planificar y que sí tiene la Bitbox 02. Esa característica dentro del software, tú puedes elegir. Además, además, tú puedes conectar tu Bitbox 02 a tu nodo de Bitcoin. Si tienes un nodo de Bitcoin de tal forma, que nadie te vigile. En fin, ya hablaremos de eso más adelante en otro vídeo de Bitcoin Hacks. Si el vídeo te ha gustado, compártelo, dame un like, coméntame. Hasta el siguiente. ¡Hasta el siguiente!